... ...bueno Juan, ahora termina de tirar el arroz... ...y este arroz se tiene que tostar un poquito... ...porque ahí recibe todos los sabores que tiene la paellera... ...los morrones, la cebolla, el ajito... ...el arroz también tiene, en fin, mucho... ¡Ah, no me esperaron, no me esperaron! Más arroz, un poquito más arroz entonces, un poquito más arroz... ...y vamos a mezclar para que también ese arroz tome los sabores que tiene la sartén. También la sartén, pero ahora entonces eran el pollo, aceite, el pollo, el calamar doraditos... ...empezamos a colocarle la cebolla, el morrón rojo, verde, ajo... ...el tomate, evaporó todo el líquido del tomate... ...pero levantaste toda la caramelización del fondo... ...se coloca el arroz y ahora que el arroz también se caliente bien... ...y acá viene... ...el caldito. El caldo, ¿qué caldo es Juan? Esto es un secreto, porque el arroz, esto es lo que tiene que hacer la gente... ...el arroz absorbe el caldo, si el caldo es rico, la paella es rica... ...si el caldo es malo, la paella no se puede hacer. Un líquido necesita para cocinarse y lo mejor siempre es agregarle con gusto, ¿no? Así que esto es... ¿Qué es esto? Bueno, para la colectividad lo que hicimos fue facilitar la consumición de los langostinos... ...para la colectividad y lo que hicimos fue pelarlos un poco... ...esto se doró con bastante ajo, se levantó al fondo con un vino blanco... ...y a esto se le agregó un pasaje, que es un ingrediente muy puntual del sur de España... ...que es cebolla muy dorada en aceite con tomate... ...y esto es lo que le aporta un gusto espectacular también al caldo. Muy bien. Y a partir de eso tenemos lo que vamos a agregar en este momento a la paella. Esto necesita el caldito y al caldito. ¡El caldo que se nos quema, hombre! El caldito. Así es. Caldo de langostino, que lo hizo con las cabezas de los langostinos... ...más vino, más cebolla y tomate bien, bien dorado. Muy bien. Qué olorcito, ¿no? ¿Hay una cantidad de líquido para agregar? Ahora el azafrán tienes que prepararlo con un poquito de agua o líquido... ¿Vino de polo? El vino también. ¿Ahora mismo? Ahí está el vino también. Sí, también, también, también. Este es el vino que dicen que es bueno, ¿no? ¿Cuánto? Lo riego. Lo vas a agregar. Decime cuánto, ¿eh? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bueno, ahora sería bien. Muy bien. Ahora se va a soltar... Un poquito de la paella para tostar el azafrán, ¿cómo corresponde, Ariel? Sí, sí. Si la señora... A ver, le vamos a dejar, porque si no, Juan se pone loco. Mire, quiere... Ahí. Lo quiere tostar para que puedas molerlo fácilmente y quede todo el sabor, ¿no? Ahí no hay que quemarlo, ¿no? El tostado, el sal también te le va a aportar el rico. Muy bueno también el azafrán. Muy bien. El azafrán lo diluyen, lo tiran directamente. Sal también tenemos que poner, ¿eh? Sí, por supuesto. No nos olvidemos de sal. ¿Cuánto tiempo de cocción? 20 minutos, según el arroz. Está bien. ¿Y cuánto líquido le pones? Y uno de arroz, dos y un poquito más de agua. Uno de arroz, dos y un poquito. Es decir, una taza de arroz, dos a dos tazas y media de agua o caldo, lo que sea. Sal. Los mejillones, por favor. Mejillones y ¿qué más? Para que se vayan... Calentando. Calentando. Ah, estos son los mejillones españoles. No sé si son españoles. Sí, sí, sí. Eso ya te digo que son españoles. Yo conozco mucho de eso. Siempre tiene que estar hirviendo. Ahí se ve una ebullición. Despacito. Que se cocine durante 20 minutos. Y la idea es que queda seca la paella, ¿no? Sí, sí, sí. Y si está bien hecha, si te gusta, se tendría que formar el socarrate. ¿Ah? Que es la caramelización en el fondo. ¿Eso les gusta allá en España el socarrate? Sí, sí. Si no tiene eso, ¿no va? Más par con la cuchara y a la boca. No, el comer eso y a la boca. Crocante, qué rico, ¿no? El socarrate, en el fondo de la paellera, se empiezan a ir, vamos a decirlo así, rápidamente, azúcares y demás. Que lo que pasa es que se empiezan a caramelizar, a dorar y se comienzan a dorar ligeramente. En el momento que se comienzan a quemar, se apaga el fuego, se tapa la paella y después se come. Y como la tradición dice que normalmente se come del mismo recipiente, cuando estás en tu casa, entonces la gente termina raspando el fondo y es una película bien dorada que une los granos de arroz con mucho sabor, porque ahí casi se quema. Está todo concentrado la sustancia, como decía Isabel. Ese es el socarrate. La paella va a demorar unos 20 minutos en estar lista. ¿Usted lo conoce a Quechum Vallejos? No, no conozco. ¿Vos? Lo he escuchado. Lo he escuchado y creo que he escuchado algunas canciones. Escuchó canciones. Bueno, vamos a conocer la vida, lo que hace, hace unos instrumentos musicales, hace unos hicos que son espectaculares, así que vamos a conocerlo. Con hotelesdespegar.com tenés miles de opciones para hacerte una escapada. Aprovechá estas ofertas increíbles. Hotel en Mar del Plata, 3 estrellas, 155 pesos. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, 229 pesos. Muy bien, acá estamos, seguimos. ¿Cómo está? 20 minutos después. ¿Está chico o no? Está listo la pregunta. Creo que sí. Bueno, a ver cómo se presenta. Juan, adelante. Muy bien. Uy, qué aspecto, qué buena que está, che. Perfecto. Completísimo. Muy bueno. Impresionante. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Una rodajita de limón también para aquí. Se le pone la rodajita de limón. Siempre. Sí, sí, sí. A poder ser. Eso, eso. Y se puede directamente, así es la presentación, y podés directamente, o debés, el limón por arriba, ahí. Y buen acompañamiento también sería un buen alioli, pero... Bueno, alioli, ajo con aceite de oliva, digamos. Perfecto. Se ve espectacular, ¿eh? Fantástico. Muy linda, muy buena paella, muy bueno el arroz. Les agradezco por haberme recibido, por mostrarle a la gente de sabor argentina todo lo que hacen acá en España, pero en Argentina, España en Argentina. Así que muchas gracias y yo me voy a quedar disfrutando de esta paella. El limoncito por arriba, ¿no? La, y 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 la.